Por mucho tiempo, y comentaban casi por 80 años, la familia Piaze fue ocupante de estas tierras que justamente por la necesidad y por la decisión de construir una celda en ese lugar, uno de los beneficios por decisión del señor gobernador fue titularizar esas tierras a nombre de la familia y como contrapartida que se ubique en el lugar la celda para tratamiento de los residuos que contienen plomo de la ex mina Gonzalito. ¿Hay muchos residuos ahí para colocar en esa celda? Hay bastante, estamos hablando, no me acuerdo en este momento la cantidad de toneladas para llevar a la mina Gonzalito, pero la celda es de aproximadamente unos 400 metros por 200 metros por 30 o 40 centímetros de profundidad. ¿Eso tendría alguna disposición particular? Sí, desde ya, desde la Secretaría de Ambiente tenemos la decisión de controlar la obra, inspeccionarla, una vez por mes técnicos de la Secretaría de Ambiente están en el lugar para controlar las obras y la empresa tiene como obligación informar a la Secretaría todos los avances de obra para ver si están cumpliendo con todo el proyecto que se presentó oportunamente. Y por otro lado, cumplir lo que indica la resolución ambiental y todas las inscripciones que deben cumplir. ¿Hay tiempos para esta obra? Así es, aproximadamente, si los tiempos se cumplen, son aproximadamente unos entre 12 y 14 meses, o sea que estamos hablando de 2016.